Un teléfono del que hemos hablado aquí y es el OnePlus 10 Pro, este teléfono ya se lanzó en China finalmente y va a llegar a este lado del mundo a partir del 2022, no se sabe cuándo realmente que va a salir, pero este teléfono toma prestado un diseño parecido a lo que vimos en el Galaxy S21. El Galaxy S20 Ultra, así que aquí no puse la foto que se ve, déjame buscar una para allá que estamos hablando de nada, la que es de lado, deja ver si yo puedo quitarme el cover a este, me quitando el escoge para que la gente pueda ver este, porque mira, ya me encontré bien, tenemos un teléfono y lo digo cada vez que la vemos y espera, ahora sí, ahora sí, el Galaxy S20 Ultra, Ultra tiene básicamente el mismo diseño de este nuevo teléfono de OnePlus, que OnePlus no es que, o sea, no quitamos que un buen, que un buen, mira, baja la mano un poco, baja la mano un poco y mueve el teléfono para tu izquierda. Ah, vamos para acá, ahí. Baja la mano un poco para que se vea el, el, el de la cámara. No, no, baja tu mano, coge, agarra el teléfono más abajo. Ahí está. Ahí, ahora mover, rótalo un poco. Un poquito más. Ahí podemos ver como la cámara, como la cámara se integra directamente al chasis del teléfono y eso fue exactamente lo que hizo OnePlus con el OnePlus 10 Pro. Aquí ya él nos dice que no le gusta esta parte trasera. ¿Qué tú crees Alberto? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Te da igual? Lo que pasa es que es como, vamos a decir que es como un clip, como un aguantador de papeles que tiene ahí. Sí, sí, sí. Es como, no está, no está tan feo, pero el diseño como que interrumpe la parte de arriba. Tienes como que ese espacio arriba y tiene como, como esa protuberancia que sube de momento. Sí, sí, sí. Habría que verlo a personas, a ver, a ver cómo se ve eso. Sí, yo creo que si estuviese más arriba se vería mejor, pero si estuviese más arriba se parecería aún más al Galaxy. Al Galaxy, claro. Yo creo que por eso fue que OnePlus no lo hizo, pero aparentemente este teléfono sí tendrá unas especificaciones bastante poderosas, Alberto, ¿no? O sea, va a ser un teléfono pro de verdad. Bueno, dime, yo creo que con las especificaciones que tiene, la pantalla va a ser grande y va a correr a 120. La pantalla va a ser de 6.7 pulgadas y va a correr a 120 Hz. Ya. Yo no sé qué, ajá, cuéntame. Y que la pantalla también es LTPO, que es algo bien importante que debemos recalcar, que una pantalla LTPO son el tipo de pantalla que estuvo presente en el Galaxy S21 Ultra, estuvo también presente en el iPhone 13 Pro. Y es este tipo de pantalla que puede modular bastante la frecuencia en la que se puede mostrar el contenido. Así que puede ir hasta 120 Hz y bajar bastante para que de esa forma entonces pueda operar bastante batería. Así que a pesar de que tiene una pantalla bastante grande, sí es una pantalla de próxima generación o de generación actual para que pueda tener bastante poder. Y sí, como dice ya, hay especificaciones poderosas, como siempre se destaca en eso. Sí, es que estos teléfonos son, bueno, lo que pasa es que quizás no tienen la presencia de mercadeo, no tienen los contratos con las compañías de teléfono. Así es. Y quizás también, porque estos teléfonos son un poco más económicos, pues posiblemente la gente piensa que es un teléfono barato y es todo lo contrario. Sino que ellos en donde lo que se ahorran en muchas cosas les permite tener esos precios así. Así que, bueno, podemos hablar de que va a tener un Snapdragon 8 generación 1, básicamente lo que tendría el Galaxy S22 para algunas regiones. Tendría hasta 12 GB de RAM y 256 GB de memoria interna. Ojo, una batería de 5000 mAh y carga, oye, carga portable de 80 Watt y inalámbrica de 50. Ridiculo. Esto es una, no sé. Absurdo, en verdad. Yo creo que estoy... ¿Se calientará ese teléfono cargando? Bueno, aparentemente ellos no lo han usado. Realmente no me enviaron cuando probé el teléfono, no probé la versión Pro, me enviaron el 9 regular. O sea, aparentemente en el propio cargador ellos tienen un sistema para modular la temperatura. Así que el teléfono no recibe tanta temperatura, sino que es el cargador. Así que aparentemente, pues, no supone que se caliente tanto. También debemos recordar, no me consta en este teléfono porque no lo dijeron, pero me imagino que este teléfono también tiene dos baterías. Así que lo puede cargar tan rápido porque está cargando dos baterías a 40 Watt. Así que de esa manera es que puede alcanzar los 80 Watt y de esa manera no tiende a calentarse tanto, se supone, ¿verdad? Una vez más todavía no hemos probado este teléfono, pero ese es el truco por el cual OnePlus puede cargar tan rápido. Hay que ver cómo cargaría este teléfono en el Caribe. Así que yo creo que hay que hablar de las cámaras. Y es que aquí es donde este teléfono tiene el platillo fuerte, está en la cámara. Yo creo que es un platillo fuerte medio, fuerte medio. Bueno, yo diría que para lo que, bueno, vamos a ser justos con Watt. Vamos a ser justos. Para lo que ellos estaban ofreciendo antes, es una buena mejora. Claro, claro. Porque ellos no destacaban tanto en la cámara. Si era una buena cámara, pero no era una cámara que tú puedes decir, ¡Wow! ¡Qué poderosa está esta cámara! ¡Qué brutal! ¡No necesito más nada! Y es que ahora la cámara va a tener 50 megapíxeles. Que es posible que eso se vea en el próximo teléfono de Samsung y en el iPhone nuevo, el iPhone 14. Que posiblemente va a ser el iPhone que todos se van a comprar. El 13 fue un... ¿Sí? Pues mira, no sé. El 13 yo creo que fue bastante popular. Por lo menos en el canal de YouTube demuestra que fue popular. No entiendo por qué. No sé si era que lo estaban... Por lo menos estos dos años... Quizás estaban esperando. Estaban bajando precios. O quizás estaban esperando, no sé. Quizás estaban esperando a ver si el teléfono realmente traía alguna función que meritaba cambiarse del 12 al 13. No sé. Eso pasa también en los... Hay gente que tiene el 20, el Note 20. Y posiblemente el cambio lo hagan ahora para un S22. Así que eso pasa no solamente en... Eso pasa en cualquier teléfono. La cámara ancha sería de 48 megapíxeles a 150 grados. ¿Qué tú crees de eso? Pues aparentemente es algo que OnePlus ha estado hablando bastante. De que la cámara ancha sería entonces la más importante. Por cuán amplio puede alcanzar en la foto, ¿verdad? De 150 grados. Yo creo que lo normal es como 120, algo así, si no me equivoco. Así que 150, pues sería una mejora, ¿verdad? Mucho más. Así que en esa parte yo creo que es la que considero que es una mejora sustancial. Pero entonces, aquí voy a hablar yo entonces, la parte de la cámara telefoto es donde sufre este teléfono. Este teléfono se queda corto en la parte de teléfono con un sensor de solamente 8 megapíxeles. Y seguramente no tendrá tanto aumento porque no tiene una cámara periscópica como lo permite hacer Samsung. Y lo permitirá hacer Samsung obviamente con el Galaxy S22. Así que exacto, como dice Lindbergh Ramos, 150 grados, 150 grados es casi ojo de pez. O sea, Fichai, un lente ojo de pez que realmente ocupa bastante. Es falta 30 grados para hacer 180, para cubrir todo lo que está en la parte frontal del teléfono. Pero entonces, como estaba mencionando, la cámara telefoto sería entonces la que se queda corto, diría yo, el teléfono porque 8 megapíxeles y que no tenga tanto aumento como estamos viendo en teléfonos como Samsung y otras compañías. Que sea tan poco y yo creo que este teléfono pues entonces no estaría enfocado en que puedas tomar muchas fotos de lejos, sino fotos quizás de cerca y fotos entonces con la cámara gran angular o ancha. Yo creo que es un teléfono que está haciendo unas cosas, o sea, como que quiere, pero se queda corta en otra. O sea, quiere competir y no quiere a la misma vez, porque posiblemente cuando este teléfono ya salga, vamos a ver unas, ¿cómo se llama? Unas mejoras en posiblemente la cámara del Galaxy S22 y cuando empiece a distribuirse ya se van a estar hablando de rumores del nuevo teléfono de Apple. Ya hemos hecho otros videos de los rumores del iPhone 14. No, claro, pero lo que te digo es que posiblemente ya esté a mitad de camino. Claro, ya estemos más seguros de los rumores, por el poder estamos medio tentativos. Pero si no, estoy contigo, estoy contigo. Este teléfono, usualmente OnePlus llega bastante antes para, como que dice, madrugar a Samsung y en años pasados a LG. Obviamente ya LG no está con nosotros, pasó una mejor vida. Pero la parte más interesante. Está con HTC. Exacto. La parte más interesante, la parte más, no interesante, sino que va a ser un punto importante, es cuánto va a ser el costo de este teléfono una vez llegue entonces a este lado del mundo. Ya que estamos viendo que si Samsung sube los precios y OnePlus se mantiene un poquito en su rango de caro, pero tampoco tan caro al nivel de Samsung, pues entonces quizás pueda ser una alternativa. Pero en Estados Unidos necesita mucho apoyo de las compañías de telecomunicaciones. No sé en otros países cómo funcionará, pero aquí si no llega a las compañías de telecomunicaciones de compañía de telefonía móvil, realmente el teléfono no va a ser muy, muy exitoso, tristemente. ¡Gracias!